En el video del día de hoy Kepler ya ha renovado su personalidad Mira que tierno se ve ahora Sus amigos han planeado ir de vacaciones Pero no saldrá como esperaba Ya que la lluvia le escutara una mala pasada Historia en que encuentre una casa en medio del bosque Donde los esperara una maid Y los atenderá y los acogerá Pero esta maid oculta un gran secreto Quisiera lo que oculta Chicos, corran, nos cogió la lluvia Apurada No me gusta ser mojado, no me gusta Rato si que no le gusta Esta casa, esta mansión Bueno, la hemos visto a varios kilómetros de distancia Pero si, verdaderamente es bastante curiosa Está curiosa que esté en medio de la nada Nos dejarán protegernos de la tormenta Acabo de ver algo por la ventana que sé que me va a gustar muchísimo A poco si A ver, a ver, toquemos la campanita A ver ¿Qué es esto? Estas partículas Hola, señorita Nos estábamos esperando Venga mi habitación Nos estaba esperando ¿Cómo así? Sí, sabíamos que veníais de exploración y tal Y como estamos viviendo aquí Me la pido, la adopto Es para mí Rato no Venimos aquí solamente a pasarla chido, hermano No, no, no ¿Quieres venir a mi casa? No, no le hagas caso No le hagas caso Es un poco recto Podemos pasar Pasemos, pasemos Sí, sí, pasamos ¡Qué frío! Me voy a quedar aquí A ver Uy, esto está calientito Sí Esto está más calientito que afuera Ay, disculpe la confianza Pero yo me voy a echar aquí una siesta Siempre a vuestra disposición Siempre ¿Cómo? Pero, pero oye Síganme, síganme por aquí Por aquí Os enseñaré vuestras habitaciones A ver Habitaciones ¡Andamos a dormir! ¡Yo quiero dormir! ¡Yo quiero dormir! ¡Tenemos donde dormir! ¡Una pijamada! ¡Una pijamada de pibes! Tenemos todo listo para ustedes Vengan, vengan por aquí Oye, esta es nuestra casa soñada Oye, esta mantinita muy guapa Miren, por aquí tenemos el cuarto de raptor ¡Uy, aquí terminé! ¡A verlo, a verlo! Espérate, quítate, quítate, quítate Si entra uno, entra dos, ¿verdad? Mi querida amiga Puedes venir a visitar cuando quieras en la noche No le hagas caso No habrá seguro No le hagas caso, no le hagas caso A ver, ¿y eso? ¿De más habitaciones? Vale, sigamos Por aquí está la habitación de Severísimo Capley Severísimo ¡Oh! Y me trata bonito, Severísimo ¡Ay, qué bonita habitación! ¡Pero tiene sillón y todo! ¡Una cama mejor que la que te iba en casa! ¡Vamos! ¡No tienes tapecera con pececitos y todo! ¡Mira! ¡Hermanos, qué bonita! ¡Claro! Por acá es siempre lo mejor ¡Ah! Siempre, siempre lo mejor Exactamente, siempre lo mejor para mí Oye, Rancor, yo creo que nos tiene que tocar algo bueno Si no, dormiremos en el sofá Tiene que tocar algo bueno A ver quién toca, quién no toca Venga, por aquí Esta es la habitación de Rancor ¿Qué? ¡Habitación de Rancor! ¡Pero es pequeño! ¡Es muy pequeño! ¡Oh! ¡Un osito! Bueno, tienes un osito Oye, espera, espera Oye tú, Maid ¿Y la mía? ¿Dónde está la mía? Aquí, aquí está A ver la leche Tiene la habitación suprema de la leche Esta basura ¿Qué basura? Pero sí voy a dormir en una jaula para todos Es perfecto para ti, Alex Hermano ¡Se identifica, carnalito! Oye, muchas gracias Aquí no puedo bailar Por dejarnos quedar aquí en este lugar Aunque tenemos un poquitito de hambre Pero está, está, estamos agradecidos Pero mi pregunta es ¿Es gratis? Ah, ok ¿Es gratis? Pues no sé Dice que estaba a disposición de nosotros Y que nosotros Ah, vale, vale Sí, claro Es gratis, es gratis Porque como viene aquí el señor Cable Y pues no, no hay problema No hay problema Es gratis A ver, yo voy a Voy a comer un poquitico en mi cuarto Es que cuando la lismona es gratis Hasta el santo desconfía, amigos Que no sé Exacto, chichín Ustedes acomódense Que cuando esté lista la comida Ya les avisaré, ¿vale? ¿Cómo? ¿Comida? ¡Qué rico! ¡Comida! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ay, muchas gracias a la chica May! Mira, por fin puedo estar acogeora Y afuera estaba haciendo mucho frío Y muchas cosas que, mira Es que está cayendo una tormenta De hostia Mira, esta camita está súper acogeora Hasta mejor de la que tengo en el pueblo Tengo un reloz despertador Pececitos Aquí ver a Nemo y todo ¡No, estoy súper feliz! ¡Qué agradable! Yo me quiero echar un sueñito por aquí A ver si puedo descansar ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya está la cena lista! ¿Cómo? ¡Ya está la cena! ¡A comer! ¡A venita! ¡A comer! ¡No, hermano! Ya teníamos a... ¡Estoy hambriento! Espero que te haga muy pronto Hermano, para ser la peor noche de mi vida Con telarañas Y una cama dura Pero, hermano Es idéntica la que tienes allá en casa ¡Sí! Más le vale que la comida está buena ¡Ay! Aquí está la señorita May Ahí está, ahí está Que no va a dar de comida Venga, síganme, síganme Os traigo... Os llevo la comida Sí, seguimos por aquí Yo me... Yo me... Yo me la quiero comer a besos a la Lexi ¿Cómo? A mí es Raptor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Comportate, hermano! Tú siempre cuando ves chicas... Esta manción se está poniendo extraña Cuando ves chicas te comportas un poco Por aquí, por aquí Esa es la emoción de Raptor, hermano A ver... ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Qué bonito comedor! ¡Cuida la mesa del centro! ¡Yo presido la mesa! ¡Qué bonito! ¡Es el Raptor! ¡Raptor! ¡Ese es el estudio de Capley! ¿Cómo? ¡Mi sitio! ¡Uy, tengo un trono! ¡Vamos! ¡Tengo para Capley! Me han tomado la comida por aquí Igual no me gusta esto, a Lexi Me están dando lo mejor de todo No me gusta ese preferitismo que hayas a esa persona ¡Exacto! Yo jamás le daría buena comida a Capley Exacto, yo ni siquiera le daría de comer a Capley ¿Y por qué no? ¡Si soy el mejorísimo! ¡Eh, no le des carne al perro! ¡Dale croqueta! ¡No le des carne al perro! ¡Dale croqueta! ¡Ay, ya voy, ya voy! A ver, es mi perro y yo lo alimento como me dé la gana ¡Come, a Lexi! ¡Más carne! ¡Gracias, gracias! Oigan, chicos, yo estoy súper agradecido, ¿eh? Nos acogieron aquí en el frío Y nos dieron hogar Está bonito Pero como que hay impresión que te da un tanto diferente a ti que a nosotros, ¿eh? No lo sé, bro, pues ¿Celos? ¿Celos? ¿Tienes celos, carnal, de que sea el mejor? ¡No! Y que así domine a la chiquibaby Sí, yo creo que ya paso a descansar ¡Chica May! ¡Muchas gracias! Mira, sobró carnecita Voy a irme a descansar en mi camino ¡La carne estaba dura! ¡Chica May! Voy a necesitar ¡Muchas gracias! Voy a necesitar para mi habitación tu número ¡Ah! ¡Vale! ¡Rator, rator! ¡Corre, corre! ¡Perdona, perdona, perdona! No, no, no No pasa nada Disculpamos El raptor está muy atrevido, ¿eh? Amigo, a William van coqueto de por vida Yo digo que vamos a una coqueto Una pijamante, pibes Pero hasta con las desconocidas, hermano, no Amigo Mi amigo el que no perdona nada Yo soy un sinvergüenza, Nato No tengo vergüenza de nada, amigo Si supiera lo que le propuso mi abuelita ¿Cómo? ¡Rator! Bueno Espero que puedan dormir muy bien Yo voy a estar aquí con la puerta abierta Por si quiere venir la May A visitarme Mientras... ¿Puedo dormir contigo, amigo? No quiero dormir en esas manos Está bien, amigo Ven, pasa, pasa Dormir Gracias, gracias Vale, ok A ver, yo me voy a meterme Un suanito en esa camita Y a mí me... ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilízate Aquí, aquí, aquí Quítate ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? 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 Bueno, me desperté Ya no estaba ¿Cómo que ya no estaba, hermano? Porque lo peor Es que para ir al baño Alguna cosa suele dejar su... Su collar Y otra vez no lo dejamos ¿No será que lo abrazaste Mientras dormía Y por eso se espantó? No, amigo El Alexi Mi mascote Yo lo conozco perfectamente Ese hombre no saldría corriendo Jamás ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasaría? Sí, escuché gritos ¿Cómo que qué ha pasado? Que Alexi ha desaparecido No sabemos dónde está Ay, no, no te preocupes Y eso se fue a hacer ejercicios Esta mañana Ah, bueno, ejercicio Mira, por primera vez ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la mañana? Claro, claro Son las seis de la mañana Que no entiendo nada Sí, se levantó Fuicioso el muchacho Oye, oye ¿Me desayunó? Mi amigo me hubiese despertado Y no estaba ahí No me despertó Algo le pasó a Alexi Hay que esperar Hay que esperar A ver si se fue a hacer ejercicio Yo, yo, yo le creo Está muy paranoico La verdad Tú, tú hueles a mentirosa Ya sé cómo son las de tu calaña Mentirosas todas No, solo que no se ha bañado No se ha bañado No confío en ella ¿Cómo que no? Vente, vente Hay desayunito Ay, perdón por el atrevimiento Hay desayunito Sí, hay desayuno Vamos, vamos Desayuno Oye, Rastor Confío un poquito Yo, yo le creo Yo le creo a esta chica De que Alexi Por fin Se animó a hacer ejercicio La carnecita de ayer Estaba buena Alexi es la persona más Vaga del mundo Alexi nunca haría ejercicio Ya te digo yo Sí, me dijo esta mañana No te preocupes Todo va a salir bien Amigo, yo le he despertado Es raro Que se pierda el desayuno De Alexi Eso sí que es raro Aparte me da un trato Bien bonito Así que yo le creo todo ¿Y qué desayunos, mate? Yo quiero comer algo bien rico Algo bien sano Bien saludable Pues miren Aquí tienen unos cereales Bien bonitos Para ustedes ¡Oh, cereales creepers! ¿Cereales? Yo quiero carne Yo quiero carne Bueno, pues no hay carne A rato le tocó No me gustan los cereales No manches Ya me arranco ¿Qué le tocó? Cereales de maíz Ni modo De maíz Qué asco Oye, no me gusta este trato, eh Es muy justo Voy a hacer un entrepán Y unos huevos Ahí increíbles Oye, oye Hazme unos huevos Rato, rato Salte en la cocina Salte en la cocina Vente, vente, vente Amigo Por aquí Por aquí huele Huele a mi mascota Ya te digo yo Por aquí huele a Alexi Por aquí esto huele a Alexi Pero Si yo no huele a nada La perra, no es verdad Amigo Yo no me conozco Qué suciedad Más que tú A ver Claro Antes de hacer deporte Desayuno Obviamente No se va a ir sin comer Ah, tiene sentido Bueno Tiene un poco de sentido Yo voy a irlo a esperar En la salita, eh Yo creo que él va a llegar En la ¿En serio cómo? A ver Yo voy a irme aquí A sentar frente al fuego Esperando a mi Alexi Y aquí mira los dragones Oye, Rato ¿Tú le crees? A ver ¿Tú con quién estás? ¿Con Rato o con la Mei? Yo estoy con la Mei Yo sé que Alexi va a volver No sé Es que me trata raro Pero bueno Voy a coger en la Mei Sí, sí, sí No confíes en la Mei Ya les digo que yo Arriba ¿Qué hace Rato? ¿Aquí? Estoy buscando a la Alexi Y no está por ningún lado Está buscando mangas No le crean Está buscando mangas Sí, está leyendo Sí, seguro está leyendo mangas Es verdad Chicos Ya me cansé de esperar Yo creo que voy a irme A dormir tantito Yo Ya Pero si no ha venido la Alexi No es como no ha venido la Alexi No está en ningún lado No está aquí A ver Ya ha llegado Ya Bueno Si quieres Quédate despierto Rato Yo Yo ya me cansé Voy a ir a descansar ¿Qué me cuentas? Quédate vigilando Si quieres Yo Voy a irme A vivir Ay, qué cansado que está Oye Alexi Sí, sí, se tomó En serio Lo de hacer ejercicio La nueva rutina Tuvo el día Haciendo ejercicio Mira, ya hasta se oscureció Bueno De seguro Mañana volverá A vivir Tú vas a ser el próximo Que voy a llevar A mi sótano Ay, ya he despertado ¿Será que Alexi sí llegó? Voy a ir a buscar A Rato Rancor A Alexi A ver Su, su No, todavía no Sigue aquí ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Rato A Alexi No, no están ¿Verdad? ¿Qué pasó? No está aquí Y no está acá Y acá tampoco está No está en ningún lado No está en ningún lado ¿No has dormido? Yo, yo he despierto Ya 10 horas Hermano Como que no ha llegado a Alexi Oye, esto ya Ya me está apareciendo Ahora sí raro, eh Me, me, me está apareciendo No me digas Yo me digas Si te lo dije La mañana tarado Vamos a buscar a Rato Tenemos que ir a buscarlo Con todos No, no, no Vente, vente Rato Yo diría que Escapemos de una vez Escap ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto es cerrado? En serio querías dejar abandonado a Rato Así en la puerta De repente un momento De otro se cerró Está cerrado Oye, Rato No sé Vamos a buscar a Rancor Vamos a buscar a Rancor 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 ¿Dónde estás? Rancor Abre Rator 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 Rancor no está No está Rancor aquí Claro, pues es mi habitación Rancor Estaba en esta habitación de acá Tampoco está No está, no está aquí No está acá Rancor Oye, bro Bro No está ¿Dónde está Rancor? ¿Qué es esto? Bro Míratelo Es sangre Cuerpos desmembrados Y hay mucha gente muerta Rator Esto Esto está súper raro Algo así Siempre parecía raro No, 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 no Si era aquí en la mente Si ha llevado a Rancor Lo han hecho salchichas Yo sé que lo han hecho salchichas Esos tipos Ya no están vivos Agárrame la manito, bro Agárrame la manito No te quiero agarrar Suéltame Suéltame A ver, de pronto cenemos Y seguimos buscando Porque no hay que buscar Con el estómago vacío A ver Uy, ese cuadro ¿Qué pido? Ese cuadro No lo noté hasta ahorita ¿Qué es esto? Está bien mala No, no A ver Vale, Raptor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? Hola Oye Oye, Raptor Sí, está un poco loca la señora Vámonos Oye, Raptor Tiene los ojos raros ¿Qué pasó? Yo No le estás viendo Perfectamente Amigo Esta mujer Esta mujer Hay que salir corriendo aquí A ver No hay que juzgar a nadie Por la apariencia Sí Yo voy a No, sí Cuando tienen sangre Y más cosas Sí hay que juzgarlo Por la apariencia Sí Yo no juzgo Yo no juzgo A ver ¿Qué te comía? Solo Dios puede juzgar Y yo soy Dios Raptor Rattor Se está hasta el fondo Mi hermano Uy Esto está ya atrás ¿Qué? Oye, Capley Tú como eres el más bonito De esta mesa Te tengo preparado Un plato especial Para ti Solo para ti Para mí Esto no me gusta Pero bueno Gracias Gracias Me Ay, se me olvidó Voy por la bebida Ya vuelvo Ya vuelvo Rattor Rattor Te van a matar Ven Te van a matar Ven Ven, ven Rápido Hermano Pues este es el plato Que me trajo Es un cerdo muerto No, no, no No me digas Bueno La vaca también es una vaca muerta El pollo también es un pollo muerto Es normal Pero es que eso estaba A ver A ver, sí O sea, la carne que comemos Así muerta Pero ya está rebanada Pero este era el cerdo así entero Vivo Recién muertito No, hermano Vete Hay que buscar a los chicos Hay que buscar a una manera Hay que meterse a algún lugar Tiene que haber algún lugar donde los hayan escondido En una zona Ay, hermano Sí, sí, hay que buscar algo ¿Dónde estará? Ay, no A ver, mi habitación Por aquí Capley, ¿dónde estás? Te estoy buscando Te necesito Hermano, hermano Hay que agarrar este sitio ¿Qué es esta barricada? Hermano Para desbarrarnos Baja, baja Capley En contra de esta salida Por la cama Aquí hay algo A ver, bajo Espera, ahí Bajo por aquí Amigo ¿Qué? ¿Qué? Aquí está tu vecino Hermano No, 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 no Esto está turbio ¿Qué es esto, rato? ¿Qué es este camino? ¿Qué es este camino? ¿Qué es sangre? Es sangre humana Hay calaveras Calaveras Espérate Cuchillos Voy a tomar tantito Oye, esto Esto me sabía a Rancor ¿Sabes que existen enfermedades? A ver No es nada más el suelo ¿Vale? ¡Este sabía a Lexy! ¿Qué? Perdóname Pero tengo que comprobar Si es sangre de mis amigos, bro ¿Y cómo sabes Que sabe a Lexy? ¿Cómo sabes Que sabe a la sangre de Lexy? Hermano No preguntes Solo Mira, mira Esto sí Esto sí sabía viejita Esto sí no Capley No huyas de mí No huyas Oye, Rattor Démonos prisas Hay que venir ya Hay que venir ya Esta es la cabeza de Mr. Disaster ¿Qué pedo? A ver Una escalera ¿A dónde nos conduce esto? Por acá Tenemos que bajarnos ya Rattor No No me digas Aquí están muertos Ya están aquí ¡Alexi! Por fin te había conseguido adoptar Y te mueres, Rattor Es que no es posible Nunca lo voy a detener Pero este chavo no parece a Lexy, ¿eh? Yo creo que aquí no está Ven, ven, ven No, no, no Aquí sigue más sangre Oye Quisita habitación ¿Y por qué hay tan... ¿Estás viendo que hay como mucho lujo? Es como un especie Oye, Rattor Nunca conocimos el cuarto de la May Este es el cuarto de la May Oye, va a ver Estas cosas que son de oro macizo Bueno, se lo lleva Oye, este es el cuarto de la May Hay que tener mucho cuidado En la habitación ¿Y qué es esto? Ese está mi turbio, Rattor A ver Oye, ya te digo Yo sí que he estado turbio Este tipo es el turbio Fue asesinado ¿Esto qué? No, esto ni nada Oye, escucho algo... Algo roncando ¿Qué? Por aquí Algo roncando Hay una flecha Por aquí ¡Ay, sí, que sangre! Hay que pasar por este lado Hay que venir esto Dice gel Dice gel Alguien escribió Con la sangre aquí Hermano Hay que buscar Aquí hay una puerta secreta Hay que buscar la manera De cómo activar esto Oye, aquí hay una mano Acá hay una mano ¿No será que aquí? Aquí ¡La antorcha! ¡La antorcha! Ven, ven, ven Uy, que hiciste Asuna Uy, no, no, no Amigo Este era mi primo Pablo Lo mandé a buscar Pablito Se extravió Nunca volvió Es que se extravió Oye, eso se ha cerrado Un raptor Vamos a dañar esto Vamos a pasar por aquí ¡Cuidado! 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 ¡Es una atrapa de oso! ¡Cuidado! 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 Aquí Eso con mucho cuidado ¿Qué pedo? Amigo Este me suena a Mike ¿A qué? Oye Oigo Oigo voces ¡Oigo voces! ¡Sí! ¡Romkor! ¡Despierta! ¡Romkor! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es una atrapa de oso! ¡Es una atrapa de oso! ¡Es una atrapa de oso! ¡No! ¡No tenemos luz! ¡No vemos nada! ¡He encontrado mecanismo Capley! ¡Capley que lloro! Mira Si das clic aquí Suena Pero ese mecanismo no Bueno Tú me he pedido mecanismo Hay que buscar otros A ver si hay uno que Esto hace para ayudar ¿Qué? ¿Qué tibaste? Aquí ¡Aquí! 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 ¡Capley mira aquí atrás! ¡Capley! ¡Capley mira donde estoy yo! ¡No! 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 ¡Perfecto momento! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate! ¡Cerdad al demonio! ¡Vete para atrás! ¡Aléjate! Chicos preparados para correr ¡Hijo cerda! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Corran! ¡Toma! ¡Atrapadas! ¡Cajan! ¡Corran! 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 ¡Sacan rápidos! ¡Por aquí! ¡Huyan! ¡No! ¡No os escaparéis de mí! ¡Ahí viene! ¿Hacia dónde? ¡No sé si a dónde irme! ¡Corran! 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 ¡Huyan! ¡Cerran la puerta! ¡Vámanos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Mira esta mini! ¡Hay que romper esto rápido! ¡No! ¡Por la ventana! ¡Más rápido para la ventana! ¡Rompí! ¡Vámanos! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Llielo para mi ojo! ¡No! ¡No! ¡Vamos a entrarme a esas casas así! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!